El Museo Provincial de Guadalajara ha organizado unas jornadas sobre la Guerra Civil Española en Guadalajara y los Montes Universales, la protección de unos paisajes amenazados. Estas jornadas se desarrollarán en el Salón de Actos del Museo de Guadalajara en el Palacio del Infantado, del 11 al 13 de febrero, y tienen como objetivo divulgar el patrimonio de la provincia que está ligado a ese momento histórico. Las personas interesadas podrán inscribirse para recibir las actas de las jornadas, que recogerán las ponencias presentadas al público durante las sesiones. En caso de no querer inscribirse, se podrá optar por acudir exclusivamente como oyentes hasta completar aforos. Las ponencias reflejarán los diferentes trabajos realizados sobre los restos de la contienda y se estructuran en tres bloques temáticos, frentes y retaguardia, campos de batalla y divulgación.